Quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida Alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar Y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes Mi compañero, mi amigo, el grandioso Chino Miranda Lo que siento por ti es derruar pasión Y hacer yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Ya sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi amorita, mi herida, 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 mi herida Yo nací para ti, tú también para mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Mi niña bonita, brillante lucero Si queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos bien ¿Qué es lo que hay aquí, mi gente? Aquí hay amor 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 Esos corazones Aquí hay amor 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 Aquí hay amor